Es bien sabido que la creatina es una sustancia con un papel esencial en la bioenergética del cerebro. De hecho, bajos niveles de creatina cerebral se relacionan con retrasos en el aprendizaje, entre otros trastornos mentales. También sabemos que la utilización de un suplemento de creatina monohidrato aumenta las reservas de creatina en el cerebro, lo que podría conllevar una mejora del rendimiento cognitivo, alterando así la bioenergética del cerebro. En el 2022, Procopidis y colaboradores han publicado el primer metaanálisis que estudia los efectos de la suplementación con creatina monohidrato en el rendimiento cognitivo en seres humanos sanos. A pesar de que los investigadores advierten en el paper que existen limitaciones, por ejemplo, riesgo moderado de sesgo más una heterogeneidad significativa entre los estudios, aún así concluyeron que la suplementación con creatina mejoró las medidas de memoria en comparación con el placebo, preferentemente en adultos mayores de entre 66 y 76 años respecto a sujetos jóvenes entre 11 y 31 años. Otros resultados fueron que no influyó en el rendimiento cognitivo dosis más altas de creatina, es decir, más de 5 gramos diario, ni tampoco el sexo. Además, no existieron diferencias significativas entre los estudios de menos de dos semanas respecto a los de más de dos semanas, aunque los autores sí que advierten de que se requieren estudios de muchísima más duración. La conclusión es muy clara. A pesar de que los resultados de Procopidis y colaboradores son prometedores, todavía existe escasa literatura científica sobre el tema, sumado a las limitaciones del metaanálisis comentadas anteriormente. Habrá que estar muy atentos a nuevos ensayos clínicos aleatorizados que sean más grandes, más rigurosos y más largoplacistas con el fin de esclarecer el efecto de la suplementación con creatina monohidrato en el rendimiento cognitivo. Espero que te haya gustado el episodio y recuerda que tienes mucha más información sobre la creatina y más suplementación en el podcast El Alimentólogo. Un saludo.